Eso es, eso es, Estadio 39, Estadio 39, conectando la lucha libre, conectando la lucha libre contigo, ahora en Estadio 39, contra Lona PR, contra Lona PR. Tenemos a nuestro invitado especial de esta noche, luego de aquella impactante lucha dentro de lo que fue el evento Insurrection de la WWL, el sensacional Carlitos se encuentra con nosotros en Estadio 39. Muchos la catalogaron como la lucha de la noche y la lucha del año. Ya lo están catalogando como la lucha del año. Carlitos, bienvenido. Saludos, saludos, Joel, saludos a toda la gente que está aquí, a los que nos están escuchando, el sensacional Carlitos en la casa a romper el silencio. Sí, a rayos. Bienvenido a FM 107, Carlitos. Oye, recientemente esta semana vimos, claro, está en WWL Idols of Wrestling, unas declaraciones que brindó Mr. 450, basado en el encuentro tuyo y en lo acontecido tuyo. También en contra Lona PR, Mr. 450 habló. Tenemos el audio por ahí. ¿Está listo, Joel? Eso es así. Vamos a escuchar las palabras que tuvo que decir Mr. 450 a el sensacional Carlitos. La gente dice que fue la lucha de la noche, mucha gente dice que fue la lucha del año y, bueno, yo no quiero ponerla así, pero yo fui allí a dar lo mejor de mí y Carlitos fue a dar lo mejor de él también. Y obviamente la gente se dio de cuenta de que en esto él y yo somos unos caballotes. Vimos que, y nos enteramos, claro, está a través de las redes sociales que Carlitos sufrió una lesión. Usando, para colmo, la misma movida tuya, el 450, tu opinión al respecto. Son cosas que pasan, obviamente. Se quiso guillar y terminó tragándose sus palabras, literalmente. Eso fue lo que pasó, simple y sencillo. Son cosas que pasan en el negocio, pero eso pasa cuando te quieres guillar, ¿no? Entiendo. Claro que sí. Además de eso, también vimos que está junto al director de operaciones, Sabio Vega, y vimos que, ¿verdad? Unos ataques a Dennis, a la rabia, a Polo, o sea, es parte de, ¿es eso parte del nuevo Mr. 450, ¿no? Eso es parte de las cosas que pasaron en el pasado, muchos años atrás, que estaban dentro de mí. Y esa noche en Insurrection, salieron. Y eso fue lo que pasó, mira, lamentablemente yo tenía mucha furia, mucho built-in anger, como uno dice, y ahí en la pepín cestero de Bayamón, yo les dejé saber a las personas que ataqué, ¿no? Que hay un nuevo Mr. 450, yo estoy aquí para quedarme, y vamos a dominar con puño de acero, simple y sencillo. ¡Wow! Estuvieron las declaraciones de Mr. 450. ¡Wow! Así es, sensacional, Carlitos, luego de lo ocurrido en la lucha en WWE Insurrection. Eso es así, y tenemos aquí al Sensacional Carlitos para aclarar todo lo acontecido, ¿verdad? Sabemos y vimos una gráfica bastante cruda de lo que fue, de cómo quedó tu dentadura. Cuéntanos al respecto, porque sabemos que la fanaticada quiere saber. Vimos también, ¿verdad?, lo acontecido en el programa de WWE, el Idols of Wrestling. ¿Cómo te sientes al respecto hasta el momento? Pues primero les quiero dar las gracias a todas las fanaticadas, ¿verdad?, que han estado escribiendo, y los que me han encontrado en la calle, aún así cuando voy al médico, y me han preguntado por mi salud. Quiero decir que hasta el momento estoy mejor. Este, fue un golpe muy duro, el cual tuvo una fractura, ¿verdad?, en la mandíbula, en el área de los dientes. Por decirlo así, como me dijeron los doctores, a 5 o 6 centímetros, y hubiera sido la mandíbula rota completa. De verdad. A ese punto, fue ese golpe, refiriéndome, ¿verdad?, a Mr. Forfistis, que quiso decir que yo me quise guillar, porque tal vez él cree que él es el único que puede hacer Forfistis. Mire, caballero, yo llevo 17 años en la lucha libre, y me he lanzado de 30 pies de altura, me he lanzado de 2 pies, me he lanzado de jaula, y hasta el sol de hoy nunca había sufrido una lección como este caballero me hizo pasar. Bueno, este, tal vez él dice que come, duerme, desayuna, lucha libre, que eso es lo único que la apasiona. Pues, eh, que el que me conoce a mí sabe, sabe que el Sensacional Carlitos come, duerme, estudia, lucha libre todo el tiempo, y por eso es que está donde está hoy en día. Pero que además de la lucha libre, el Sensacional Carlitos tiene otras cosas también que ama, como su familia, sus hijos, y eso, a él tal vez no le preocupa eso. Tal vez es lo que hizo, lo hizo de mala intención, porque realmente, así lo veo, así lo veo. Él solamente no pudo competir uno contra uno, y bien conmigo. Pero mi pregunta es, ¿él hubiera seguido si yo le hubiera hecho lo mismo? Uh, buena pregunta. Porque yo seguí, yo seguí. Y nadie, realmente nadie se enteró qué pasó hasta el final. Es correcto. Vimos que Carlitos estaba sangrando, porque desde el público se vio sangre, pero no sabíamos por qué razón estaba esa sangre, ¿verdad?, dentro del Sensacional Carlitos. Oye, Carlitos, y sabemos que no solamente, ¿verdad?, ha sido catalogada como la lucha del año. Mucha gente se está preguntando, ¿habrá una revancha entre el Sensacional Carlitos y Mr. 450? Porque Mr. 450 dijo que, ¿para qué dar una revancha si ya él ganó? Y eso no es una lucha que se regala todo el tiempo a la fanaticada. ¿Qué tú crees al respecto? Este, simplemente yo digo que debe haberla. Yo la quiero. Yo quiero una revancha. Yo entiendo que, no voy a decir que es un golpe de suerte, es un gran luchador, es un gran luchador. Tal vez lo que hizo, o pudo costarle esa victoria, fue lo malintencionado que hizo, ¿verdad?, sobre mí. Este, pero sí, sí me gustaría tener una revancha. Espero que sea pronto. Esto, entiendo que me estoy recuperando, los doctores entienden que está bastante bien para el corto tiempo que llevo. Y mira, quiero, hay una fecha del 13 de diciembre, y si realmente estoy bien, porque yo voy a estar bien. ¡Wow! Yo espero estar ahí, la quiero, quiero la revancha. Y no es que se le regale, es que la gente lo quiere, y la gente quiere ver buena lucha. Y eso fue lo que ofrecimos, además de lo que hizo. Eso fue lo que ofrecimos en Insurrection, y si se da la revancha en Navidad Corporativa, va a pasar lo mismo. Vamos a dar categoría de lucha, pero algo más personal. ¡Wow! ¡Wow! Más personal, yo creo que ese va a ser el punto interesante, que la gente va a querer ir a ver allí, si es que se da esa revancha ese día, el 13 de diciembre, en Navidad Corporativa. Y que conste, la promoción de Navidad Corporativa tiene en el centro como tal a Carlitos y a Mr. 450. Y eso ya está ahí, plasmado. Exactamente. Habrá revancha en Navidad Corporativa o no, hay que estar pendientes a la programación de WWL, Idols of Wrestling. Este, ya sabemos que Carlitos quiere la revancha en algún momento dado con Mr. 450. Navidad Corporativa, que no puedes hablar de eso, Carlitos. Bueno, entiendo que va a ser un evento como Insurrection, que cautivó la fanaticada, que llevó esa fibra, ¿verdad? Que la gente tanto estaba esperando, porque hay lucha libre semana tras semana en Puerto Rico. Pero como se sintió Insurrection, déjame decirte que ni yo mismo la sentía hace tiempo. Así es la lucha libre. Yo sentí esos nervios, sentí esa emoción que no solamente siente uno como fanático en el momento que lo fue, sino como un luchador. Y créeme que yo sentí esa emoción, esos nervios, esas maripositas al salir por las cortinas. Y la fanaticada me dejó saber que ellos sintieron lo mismo. Insurrection fue un éxito. Navidad Corporativa va a ser un palo más para cierre de temporada de la WWL. Super. Carlitos, Carlitos, saludos. Surlo por acá, buenas noches. Estaba viendo ahí unas fotos del accidente. Y pues es interesante que la gente sepa que a veces la gente piensa como que ustedes de verdad a veces no tienen accidentes de esa índole. Y vi tu boca ahí y vi tu boca seriamente guau, ¿sabes? Y las expresiones de Carlitos son que esto no fue un accidente como tal. Esto fue malintencionado por Mr. 450. Seriamente, en verdad, yo pienso que sí. No pudo ser un competidor digno, legal, completamente conmigo. Dice, bueno, según él te quisiste guillar, pero te subestimó en cierto punto, realmente, Carlitos. Pudo haber preparado, como él dice que se preparó, el que conoce mi carrera, yo no he sido el mejor cuerpo de la lucha libre. Pero en el ring, hay que decirme usted tenga, y yo doy lo mejor. Eso es así, ¿no? Y lo ha comprobado, dijiste que llevas 17 años dentro de la lucha libre. Ya está mejor, ya está. Pues los doctores me... ¿Tendieron el ok o todavía no? Realmente no tengo el ok exacto todavía. Ok. En completo, va a ser la gran fractura que fue. La gravedad. Me tuvieron que ponerle un estilo de blazer, ¿verdad? Como unos yesos para poder enderezar la mandíbula. Tuve alrededor de tres días en el hospital, centro médico. Dos semanas con los blazers ahí puestos, alimentándome de sopitas, cuidando todo. Dos para que pudiera recuperar más rápido. Aún así, cuando nos lo quitan, el doctor encuentra que ha sido buena la mejoría, pero todavía no estamos para recibir un segundo impacto, por decirlo así. Sí, que lo tienes que cuidar realmente. Exacto. Si Carlitos nos lo permite, si nos lo permite, ¿verdad? Nos gustaría, ¿verdad? Que a través de Contralona PR podamos postear una foto de cómo va el proceso de, ¿verdad? De esa recuperación, si contigo no hay problema. Claro, los fanáticos lo siguen ahí. Claro que ya es. Así que... Sí, porque ya vimos la foto, ¿verdad? De la accidente. Bastante grave. Así que ya me invito, luego de culminar la sección de Contralona PR aquí en Estadio 39, nos visitan en Facebook, Twitter, para que vean cómo va el mejoramiento de lo que es el Sensacional Carlitos, ¿verdad? Y su... Esta recuperación de este accidente. Oye, Carlitos, y quería preguntarte rapidito, ¿eres maestro de lucha libre también? Cuéntanos un poco al respecto. Ya llevo alrededor de más de ocho meses con la Sensacional Wrestling School, que gracias a Dios me está yendo bien. Tengo muchos estudiantes que están dando el todo por el todo. Hoy mismo comenzaron dos estudiantes nuevos. La semana que viene comienzo la temporada nueva. Ya todos los que me han escrito y me han llamado a través de los números que he dado, estamos confirmados. El grupo va a ser un grupo limitado, junto a los que comenzaron el primer grupo, como los que van a comenzar ahora. Ahora, espero por ahí próximamente también al entrenador, ¿verdad? Sí, ya sea buena. La primera temporada y tenerlo allí nuevamente presente. Y mira, gracias a Dios, hay talento, hay gente que le gusta la lucha libre, que le interesa aprender. Y no solamente mi escuela, ahí está el para todo. Pero soy agradecido con todos los que han confiado en mí, me han brindado su confianza para ser su maestro y enseñarles a ser un Sensacional en el ring. Eso es, la Sensacional Racing School está para todo el mundo. Carlito, ¿qué predomina? ¿Lucha aérea en tus estudiantes o tú abarcas todo? Yo cubro, por lo menos en mi escuela, yo trato de cubrir todas las bases. Yo pongo normalmente yo, el que quiera hacer aéreo, enseñamos los aéreos, ¿verdad? Va a ser, como vaya aprendiendo, al rap de la lona, estamos hablando de entrevistas, estamos hablando de rines, de todo, de todo un poco. Yo cubro, por lo menos en mi escuela, todos los aspectos para cuando salgan, vayan más preparados a lo que les espera en la vida real de la lucha libre. O sea que eso incluye, sí, o sea, eso incluye no solamente la acción dentro del ring, sino cómo desenvolverse frente a las cámaras, a la televisión, al público, etc. ¿Cómo vender una lucha libre? Exacto, fuera, porque ahora mismo no es solamente la lucha libre. La lucha libre, tú puedes ser un buen luchador, pero hay que saber llamar a esa fanaticada y que con ese contacto, esa química contigo. Para que vayan a las canchas, que es lo importante. Sí, eso es así. Oye, ¿y a qué número te pueden contactar para las clases y todo eso? Pues a las clases me pueden contactar al 309-5829, 309-5829, ese es el número, ¿verdad?, para Sensational Wrestling School. Los que por alguna razón no puedan contactarme ahí, pueden hacerlo a través del Facebook de Sensaciones Carlitos o de la misma escuela, de Sensational Wrestling School. Ahí está. Bueno, Carlitos, te queremos dar la gracia por haber estado con nosotros acá en Estadio 39. Eso es así. Y esperemos que esta revancha se dé, porque yo voy a estar allí. Y en este mes de noviembre anunciamos rapidito que Contra la MAP representa el documental de Carlitos, una carrera sensacional. Así que pendientes durante el mes de noviembre, mi gente. Y si quieres, hablando de escuela, ¿verdad?, a toda esta gente que le gusta también lo que es el baile, el hip-hop, el ballet, el jazz. Mira, Escuela Mi Apacio tiene sus puertas abiertas para ti, para brindarte con mucho gusto todo tipo de baile. Salsa, hip-hop, jazz, ballet, entre otros, comenzando desde los tres años de edad. Así que ve y sé parte de este gran equipo. Ellos están ubicados en Juncos, Puerto Rico. Comunícate con ellos al 787-384-9792 o al 955-0756. Así que ya los amezcola Mi Apacio. Aprovechen para que sus niños aprendan a bailar. Eso ha sido yo. ¿Dónde te pueden conseguir? Contra Lona PR a través de Facebook, Twitter y obviamente nuestro canal en YouTube con entrevistas recientes de todas las compañías aquí en Puerto Rico. Eso es así, muchas cositas. Así que, mi gente, hay lucha libre. No falten. Vamos para las canchas, como siempre decimos. Y pendientes, claro, está, como siempre, a Contra Lona PR conectando a la lucha libre contigo. ¡Jumba! Este no es aquel rellero. Esto es, esto es, Estadio 39, Estadio 39.